¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Suiza! Al pegar la pelota en la espalda de Asensi, el sener tocó... Ahí tienen ustedes la repetición de la jugada. Ha pegado en Asensi, y Ramos a la derecha, recibiendo, ya dentro del área Rubén Cano, Dani apoyando a Ramos, recibe, ¡y gol! Rubén Cano, gol, en ese avance por la derecha de Ramos, con Dani y el remate del número 16 español, a los tres minutos y medio. Vean la jugada, Ramos, al ver que no puede centrar, va a enviar la pelota a Dani, ahí está Dani, levantando bien el balón para que Rubén Cano... Aprovechando, Churruca, la indecisión de Von Barbos, dos, tres hombres dentro del área, oportunidad para López Ufarte y gol. Gol de López Ufarte en el minuto 11. Y pueden creerme si les digo que el campo es un auténtico clamor, es el delirio. Ahí está la repetición, aprovecha muy bien Churruca el error de los jugadores suizos, vean a... desmarcado a López Ufarte, y su tiro muy ajustado al... ... ... ...